Pues parece que hay una guerra de corridos entre Kate del Castillo y Emma Coronel, la esposa del Chapo, y miren nada más de qué se trata. Los cuotes de Sinaloa revelan si interpretarán el tema principal de la Reina del Sur en su segunda temporada. Sí, afirmativo, con Kate del Castillo, nuestra amiga Kate del Castillo, por ahí la Reina del Sur regresa, para que estén pendientes, en el mes de abril, pienso yo. Este reencuentro con la actriz puede ser una petición de ella. Cuando la Reina del Sur, la que todo mundo ya conoce y es un éxito mundial, ella muy contenta y dijo, si hay una segunda temporada, yo quisiera que fueran los cuates los que estuvieran cantando el tema. Y ya, ya se dieron las cosas, ya se grabó el tema, ya se grabó el corrido. Y otro corrido que planean hacer es uno para la mujer del Chapo Guzmán. Para Emma Coronel, claro, sí, ya le hicimos muchos a su esposo, pues también para Emma Coronel hay que hacerle un corridazo. Hay mucha historia por ahí en la internet que nos hemos dado cuenta. Por ahí viene, ahí viene, ahí viene, hombre, ahí viene el camino. Para en vivo, Carlos García. Ah, verdad, yo se los había dicho hace mucho tiempo que los cuates iban a estar también en esta continuidad de la serie, ¿no? De la Reina del Sur. Oye, después de haber cantado en Breaking Bad, oye, están en pura serie de perronas. ¿Y cómo se llamará el corrido de la Emma Coronel? No sé, la Reina del Chapo. La Reina del Chapo, ¿por qué no? La Reina de las Buchonas. No, ella no es Buchona, no, ella es muy discreta. A diferencia de otra.